Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de ¿Qué es lo que hace este mod? Permite explotar las estatuas de satán en la sala del demonio, si lo haces tendrás que luchar contra un ángel caído, puede ser Uriel o Gabriel, al derrotarlo obtendrás un ítem de la pool de la sala del demonio gratis. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse, no olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.